Muy buena gente, ¿cómo andan? Yo soy LaiNFC y estamos acá en un nuevo reportaje. Y en este caso vamos a hablar un poco, o voy a divulgar, sobre la libertad creativa y libertad de expresión, podríamos decir, en el desarrollo de videojuegos. Lo que me parece, en algún punto, bastante importante, pero que está media trastocada y que no sabemos exactamente a dónde va a parar. Esto viene a colación, ya que me surgió la idea mientras veía el Xbox Developer Direct, ya que en ese mismo evento, que era un evento centrado en mostrar de manera un poco más profunda y cercana cinco títulos de los estudios de Xbox, donde además se mostró un Shadow Drop, o sea, un lanzamiento sorpresa que nadie esperaba, del juego Hyper Rush. Dicho videojuego es un juego hecho por Tango Game Wars, este estudio japonés que pertenecía a Bethesda y que Microsoft compró al hacerse con Bethesda, obviamente. Creo que lo interesante de este punto era como la propia Tango sabía que ella estaba encasillada en hacer solamente juegos de terror o a lo sumo suspensos, como The Evil Within o Ghost War Tokyo. Y me parece que ellos tenían la sangre en el ojo hace rato y querían cambiar y diferenciarse un poco de lo que la gente cree de ellos. Cosa que me parece muy bien y además habla muy bien de Xbox, justamente de que ellos no presionan a sus estudios que compran para que hagan siempre lo mismo, sino que quieren justamente creatividad y poder al mismo tiempo ganar agilidad o destreza en el transcurso. ¿Por qué digo esto? Se nota que Hyper Rush tiene mucha calidad y mucho dinero detrás, pero al mismo tiempo es un juego doble A a lo sumo, poquito a poquito tirando al triple A, pero no es una megaproducción y es algo que se puede hacer en poco tiempo, entre comillas. Obviamente ningún juego se hace en poco tiempo, siempre toma una X cantidad de años poder hacerlo y lanzarlo y que esté bien pulido y demás, como justamente lo tuvo este último título que vengo comentando y que está muy bueno. Yo me emocioné tanto que hasta lo compré, la verdad, porque me llamó mucho, mucho la atención. Entonces, en este punto es donde quería hablar un poco, porque creo que hay dos vertientes que son súper claras que están sobre la mesa. Sony, a día de hoy, no tiene la chance de poder permitirse esta libertad creativa y al mismo tiempo no aboga mucho por ella, ya que no está muy de acuerdo. Y Microsoft, por lo menos desde que está Phil Spencer, parece que da esa sensación de que no tiene problema con la libertad creativa, la experimentación de sus estudios y poder hacer títulos completamente diferentes a lo que venían haciendo. Se supone también que otro estudio de Microsoft, que aún cuando va a estar cercano a las tónicas que ellos siempre hacen, están experimentando con una IP nueva que sería The Coalition y así seguramente varios estudios más. Pero lo que me pareció muy interesante, porque Posta cambia demasiado y es un cambio muy radical, fue el ejemplo de Tango. Heifer Rush es un juego de acción en tercera persona, hack and slash, rítmico, con una estética anime cel shading muy colorinche y que está bastante copado. Con cierta exploración, pero es un juego principalmente lineal y donde ya se ha conseguido una nueva mascota Microsoft, que es el Gato 808, que realmente es una pasada. Y el juego en sí es una pasada, los pequeños guiños, la idea general del juego y el título, medio que el humor, a mí me gustó mucho. Capaz sí es medio estereotipado en algún punto, por lo que siempre digo, hoy en día es muy difícil realmente diferenciarse de los videojuegos que hay en el mercado, porque prácticamente todo el mundo hace los mismos títulos, entre comillas, quiero decir, no los mismos, sino en el concepto de generalmente suelen tener un reparto medio progre, o no sé si progre, pero sí como diverso, donde hay un poco de todo y donde está un poco el efecto o síndrome de la falacia del octavo, donde todas las minorías o toda la mayor representación posible tiene que estar dentro del juego. Eso es medio difícil de escaparse a día de hoy. Lo que en realidad haría que un título justamente sea diferencial, justamente sería eso, no caer en lo políticamente correcto. Aunque en teoría vamos a tener títulos que lo van a tener que hacer, porque yo no me imagino que en Hellblade 2 haya gente negra ni aprecio, porque no tendría sentido, no solamente porque estamos viendo una historia vikinga, sino porque estamos viendo una historia vikinga como en el 1200 o 1400 o un poquito antes, entonces no cojoarían realmente los doatóricos, que yo siempre banco eso. Poder hacer representaciones históricas de X momentos a mí siempre me ha gustado y justamente no verse eso interferido por las agendas progres idealistas y censuradoras donde lo políticamente correcto, donde todas las minorías deberían estar representadas, como digo, como la falacia en el octavoz, me parece que es maravilloso, pero como digo, no lo hemos podido ver del todo. Eso en teoría debería estar para más adelante. Además que hay ciertos datos que dicen que Hellblade 2 saldría este año. Pero bueno, volviendo con Half-Rush y Tango, creo que lo emocionante y lo copado que tiene es eso, la variación tan radical que hicieron de un estudio que posta estaba encasillada. Y ellos hacen los chistes, porque si ustedes van a ver el Xbox Developer Direct, van a ver que ellos hacen chistes sobre eso. Ellos entienden el metamensaje de lo que la gente cree de su estudio, entonces lo que me parece maravilloso, poder reírse un poco de esa gente que solamente quiere que hagan juegos en tercera persona, medios narrativos, entre comillas, y pasilleros, me parece simplemente maravilloso. Me parece que termina demostrando que Tango es un estudio muy conectado con la realidad y que no vive de hacerse espajamentales o nada parecido con respecto a estos temas. Es más, por diferentes datos, en teoría, el siguiente juego que también sería medio cortito o con un desarrollo que no tardaría mucho tiempo, sería una aventura gráfica. O sea, fíjate cómo está variando entre géneros Tango Game Wars. O sea, un estudio japonés de poco más de 100 personas, lo que me parece fantástico. Y al mismo tiempo también ya estarían trabajando en una superproducción, más a futuro, donde recién en un par de años podríamos verlo. Que eso no sabemos si es. El último juego de Shinji Mikami. Un juego donde esté Shinji Mikami haciéndolo y siendo director y tratando de traer mecánicas nuevas. O si es una superproducción de John Joannas, el mismo director de Half a Rush. O algún otro director novel que tenga una idea y que quieran hacer algo diferente. Pero bueno, la idea y el concepto está ahí. ¿Dónde podríamos ver también esta libertad creativa? Bueno, hay otro estudio que también la ha tenido y vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero principalmente se logró gracias a la calidad de funcionamiento que le dieron a cierta saga. Justamente estoy hablando de Playground Games, que son los encargados de los Forza Horizon. Esta versión más arcade de esta gran mítica saga de conducción de autos. Y como digo, de esta versión más sport, o sea, más casual de arcade. No de un simulador real, pero que ellos por demostrar una calidad bastante impresionante. Si no me equivoco, por lo menos con los últimos tres Forza Horizon. El 3, el 4 y el 5. Se les permitió o se les encomendó la misión de traer Fable de nuevo a la vida. Lo que también es una mega superproducción triple A con mucho presupuesto. RPG en tercera persona suponemos de mundo abierto, podríamos creer. Y en ese sentido, aunque sí es un cambio muy radical de hacer juegos de coches a hacer un RPG superimportante por el nombre que tiene Fable para Xbox, o sea, para la marca. Hay como un cambio radical y exploración de libertad creativa. Lo que pasa es que en este sentido es más necesidad que realmente libertad creativa. Ya que Fable tiene más ganas Microsoft de traer Fable a la mesa y a la difusión y al mundo de nuevo que el propio Playground Games. Capaz a ellos le hubiera interesado hacer otra cosa, pero obviamente no es que desechen cualquier cosa, sino... Ah, perfecto, vos querés traer Fable de nuevo, perfecto, me encanta, me encanta esa responsabilidad y darme este IP tan importante. O sea, me imagino que debe haber sido algo así. Conseguido que está entre libertad creativa y al mismo tiempo necesidad del estudio. Que no está mal porque no me parece mal que un estudio que te compró ya hace varios años te pida un favor o te pida algo como diciendo... Che, yo necesito esto, porque vos sos un empleado al fin y al cabo. Aún cuando obviamente te tienen que dar tu respeto como persona y como empleado y facilitarte tu trabajo. No me parece mal que si quieren poder medio, entre comillas, exigirte algo o... Che, yo necesito hacer esto con esta IP. Bueno, que lo hagas y que no haya ningún problema. Por lo menos esa es mi visión. Después capaz, si miramos así medio, así nomás. Capaz se nos hace mucho más difícil diferenciar en qué otros estudios de Xbox están haciendo como una variación... O una muestra grande de libertad creativa. Capaz Obsidian por el hecho de que han sido bastante diferentes sus últimos títulos. Fíjate que tenemos Pentimen, que es una aventura narrativa de investigación no lineal, no violenta. O sea, donde no hay combate. Hecho por muy poquita gente y que ha sido un éxito rotundo, tanto de crítica como de ventas. Aún para el presupuesto que tenía el título y para lo chiquito que es este título. O sea, realmente es un título hecho por 15 personas. O sea, tratar de entender la magnitud de lo que eso significa para el mundo gaming hoy en día. Y para una empresa de 3 billones de dólares como Microsoft. Entonces, en ese sentido me parece que Obsidian ha sido también de los más proliferos. En el sentido de qué ha brindado y qué ha hecho para diferenciarse de otros estudios. Pentimen, Grounded, Grounded que es una especie de juego RPG en primera persona de supervivencia. Es un survival cooperativo que está medio inspirado en la película querida, encogía a los niños. Entonces, es como interesante la variación que han hecho y nuevamente la libertad creativa que tienen en el estudio. Y al mismo tiempo la capacidad de ellos de hacer juegos tan interesantes, tan copados y con unas mecánicas RPG tan bien pulidas. Y que llaman la atención y realmente son como un vicio. Yo he probado Grounded un poco, está bastante copado, aunque no es mi tipo de juego. Más allá de que sí me gustan los survivors, pero está muy bueno. Y Pentimen tengo unas ganas locas locas de poder jugarlo, pero realmente entiendo que es un juegazo que está muy bueno. En esto también tenemos más libertad creativa y una diferenciación con respecto a otros títulos. Porque Obsidian tendría otros dos desarrollos más que sería, obviamente, Abowett. Que lo conocemos desde hace años, que ya queremos saber cuándo sale. En teoría, o se supone que podría ser muy factible un lanzamiento en la primera mitad del 2024. Lo que creo que va a ser la locura. Y también tenemos The Other Worlds 2. O sea, un juego espacial RPG que da esas sensaciones o reminiscencias a ser como el Fallout propio de Obsidian. Y que es en el espacio. Aunque también hay voces de que capaz a Obsidian se le da la posibilidad de poder hacer un nuevo Fallout. Así que me parece que es algo bastante copado y que está bastante bien. Pero si han venido viendo o escuchando toda esta charla, ven que estoy hablando ya de varios estudios Microsoft. Y de la libertad creativa que era más o menos el punto que quería dar. ¿Por qué digo o dije hace un rato que Sony no tiene esta capacidad? Principalmente porque Sony no tiene tanto dinero como Microsoft. Y además porque la misma compañía nipona, entre comillas, porque ya no es tan nipona. Ha demostrado o ha tenido variaciones muy raras en su score, en su cadencia de lanzamientos. Exceptuando ciertos años. Después ha sido muy a cuenta gotas. Y que ha demostrado que no ha estado haciendo de las cosas del todo bien. Y como Microsoft con 5, 6, 10 buenas decisiones y constantes. Entre el final de la anterior generación y el principio y desarrollo de toda esta actual generación nueva. Que le ha equiparado muchísimo las cosas a Sony. Y que a la propia Sony no se le va a ser fácil poder dominar el mercado como hacía en la generación de PlayStation 4. Y donde prácticamente no lo hizo. Exceptuando por escasos momentos en la generación de PlayStation 3. Y creo que eso está bastante copado. Porque obligatoriamente un monopolio de Sony creo que no sería realmente beneficioso. Y que Sony maneje a diestra y siniestra las tornas de la industria. Y de esto se hace así, así, así cuando yo digo. Y esto empieza acá o de acá en adelante como cuando yo diga. Me parece que eso es realmente algo negativo. Así que realmente que Microsoft con un par de decisiones buenas. Muy buenas y constantes en el tiempo. Le haya medio equilibrado la balanza. Eso me parece fantástico. Pero si es verdad que hay una apreciación importante. De que Microsoft tiene mucho más dinero que Sony. Y además Phil Spencer ha logrado demostrar que la división de juegos puede ser rentable. Muy rentable. Y que eso puede implicar mucha más inversión de parte de Microsoft. Hasta esta división de videojuegos. Lo que obviamente deja en desventaja a Sony. Porque a ver, por lo menos lo que siempre se dice. Yo no tengo ni idea porque no soy un experto en finanzas. O por lo menos no en las de Sony. De que prácticamente la división PlayStation es la que mueve Sony. Y es la que la hace subsistir. Posiblemente sí. Aún cuando la propia Sony está ramificada en muchísimos negocios. Como la música, la tecnología, el cine y demás. Parece que PlayStation es como la marca premium a día de hoy. Y lo importante. Pero aún así, Sony no se puede dar el lujo de experimentar. Ya que creo que esa es la palabra clave de este video. Y el punto al que quería llegar. Con sus estudios. Porque como depende tanto del éxito de venta de consolas. Y en parte también de ventas de videojuegos. Aunque no obviamente al 100%. Porque muchos de los juegos de Sony prácticamente no han vendido ni siquiera la mitad del parque de consolas. En un sentido de comparación 1-1. En copias de sus videojuegos. Ni físico, ni digital, ni en combinaciones. Sino que han vendido entre un 20-30% en algunos casos. Tipo los casos más sonados como God of War. O tal vez un Charter hasta cierto punto. Entonces en ese sentido. Primero que ahí la mentira de los exclusivos de Sony venden. Medio que se pudo confirmar que era una mentira. No porque no vendían ni una copia. Pero si no vendían al mayoritario de su propio público y parque de consolas. O sea, más de 120 millones de consolas. Creo que tenía PlayStation 4. Por ahí más o menos. Y muchos de sus juegos vendían de 10 a 15 millones. Exceptuando casos contados como ya digo. Un Charter 4, se me equivoco. God of War. Y alguno más. Entonces, o sea. Está este punto de que sí. Venden una bocha. Y a cualquier título ya le gustaría vender 10 millones de copias. Lo que implicaría que mínimo alcanzaste a 10 millones de personas. Que muchas veces ese tipo de hitos a Microsoft se le hace muy simple. Por el hecho de que como lanzan sus juegos en tantas plataformas. Y al mismo tiempo tenés el Game Pass. Como para que mucha gente lo pueda disfrutar. De una manera mucho más amplia y mayoritaria. No se te hace tan difícil sin tener que vender posiblemente capaz tantas copias. O por lo menos habría que ver. Pero no hay datos exactos de esos números de esas ventas. No podemos refutarlo al 100%. Pero en Sony sí ha quedado demostrado que. A ver. Sus títulos venden. Pero no al mayoritario de su público. Y es prácticamente un nicho. Prácticamente entre un 10 a un 20% de su gente. O al sumo un 25% de los mejores casos. Entonces, obligatoriamente. Sí depende demasiado de la venta de consola. Entonces, vos ahí ya tenés una convención de que. Tus títulos no lo compran el mayoritario del parque de consolas que tenés. O sea que si ponele. Ejemplo. Ponele que voy a tirar un ejemplo random. Suponemos que Sony tiene 25 millones de consolas vendidas ahora. No digo que sea ser el número. Sino que estoy suponiendo algo. Al concepto o a los números. Que ya hemos dicho en la anterior generación. En teoría. A lo sumo. Estarían vendiendo entre 5 o menos millones de copias. Un título nuevo en las consolas actuales. Lo que es realmente muy poco. Sabiendo que tenés un parque de mínimo. El triple. O 4 veces más que eso. En algunos casos 5. Pero obviamente siempre suponiendo un X número de consolas vendidas. Que no sabemos. Mínimo sabemos que son 20. Me parece que ese sí es un dato medio concreto. Que habían sido por lo menos 20 millones de copias. Perdón. De copias no. De consolas vendidas. Entonces ya es un parque bastante importante. Y sabiendo los datos. Y teniéndolos como antecedente. Que saber que eso solamente un cuarto o un quinto solamente van a comprar tus juegos. A ver. Te deja en una producción medio complicada. Por lo menos de acá hasta que se puedan vender más consolas. Y haya un parque mucho mayor. Sí. Pero en el tiempo dependes demasiado de esas consolas. Entonces. Me parece que la sensación a veces termina siendo más superficial. Y viendo. Como digo. Que Sony no tiene la posibilidad o la cancha para poder experimentar demasiado. Porque depende demasiado de las ventas de todos sus juegos. O sea hardware. Todo. Y de la sensación general. De che. Esto es un juego premium de Sony. Y tiene que estar bastante copado. Y tiene que salir tanta plata. Y tiene que durar tanto. Y tiene que tener ciertas características. Me parece que se le hace muy difícil e imposible. Por lo menos en principio. Por lo menos. Si vos te pones a investigar. O charlarlo acá y allá. No vemos realmente una posibilidad real. De ver que los estudios de Sony están haciendo cosas loquísimas. No lo vemos a Naughty Dog. Haciendo algo diferente a capaz un The Last of Us 3. Y tal vez ese título o medieval. O en el espacio. Que están como rumores que salen hace rato. Y que no sabemos exactamente cuál de los dos es real. Pero no me imagino algo medio en estilo a los High Farage. O sea algo muy diferente. No por el sentido que tenga que ser eso. Sino en el sentido de algo completamente diferente. Y radicalmente opuesto a lo que venías haciendo. No lo vemos. O por lo menos no nos da esa sensación. De que Naughty Dog lo podría hacer. Guerrilla podría ser otra historia. Porque en teoría se habían filtrado unas imágenes. De cómo sería una especie de juego medio multijugador. De el mundo de Horizon. Y que parece que va a tener una medio estética chibi. Anime, ser shading, animación. Entonces podría y capaz haber un poco de experimentación. Pero si vamos al caso al mismo tiempo. Sigue siendo la utilización de una IP. O una cuestión. O el inventario o imaginario. De un mundo que ya te creaste en una IP. Que ya tiene sus años. Entonces al mismo tiempo tampoco. Es que hay un riesgo increíblemente alto. Sino que tal vez esté hasta un poco más amodortiguado. Por utilizar el trasfondo del mundo de Horizon. Está inventivo a este universo tuyo. Que te pertenece ya de hace un tiempo. Pero después muchos otros estudios. Ven estudios. Muchos no me parece que vayan a salirse mucho de su tónica. Muchos de los estudios nuevos que compraron. Yo no imagino que hagan cosas loquísimas. Sino que justamente van a querer seguir demostrando un poco. Esa idea de juego premium. Tercera persona. Acción aventura. Con toques de RPG. Y creo que en algún punto es algo negativo. A menos que Sony lo pueda demostrar. De acá a futuro. Que estoy equivocado. Y que es un análisis erróneo este que estoy haciendo. A menos que lo podamos ver. Me parece que va a ser prácticamente imposible. Es más, no me extrañaría que aún cuando Sucker Punch haya dicho que no está haciendo un Infamous nuevo. O no está haciendo un remake de Infamous. No me extrañaría que Sony a alguno de sus estudios nuevos le haya dicho. Che, toma Infamous. Haceme un remake. O hacemos uno nuevo. Y obviamente un Infamous remake de la nueva generación. No sería muy diferente a los títulos que ya viene haciendo Sony. Ha sido una aventura en tercera persona. Con elementos RPG. En mayor o menor medida. Y medio narrativo o con cierta idea cinematográfica detrás. Y en algún punto creo que está bien. Porque esos tipos de títulos obligatoriamente tienen una calidad bastante grande. Y no lo voy a negar. Aun cuando sí creo que algunos están un poco sobrevalorados. Obligatoriamente tendremos que ver si eso alcanza. O tal vez a las fanaticas eso le alcance. Y al mundo gaming eso le alcance. Lo que igual también sería un poco hipocresía. Porque después muy seguramente si Microsoft entraría en una cuestión medio parecida de eso. Estoy seguro que le pedirían más juegos como Hi-Fi Rush. Y hasta dirían de que Microsoft no le da libertad creativa a sus estudios. Así preguntándoselo. Y sería medio una tontería. Entonces me parece que también hay como una especie de hipocresía. En ese punto de que muchas veces no se valora lo suficiente. La libertad y el presupuesto. Y la libertad tanto creativa como económica. Y de tranquilidad que Microsoft le da a sus estudios. Y seguramente se vanagloraría por los cielos. Si Sony lo hiciera medianamente bien. O a lo sumo lo estaría insinuando. Cosa que no se ve que Sony esté interesado. O que lo vaya a hacer. Aunque me puedo estar equivocando. Tendríamos que ver y analizar esto con el diario del lunes. Pero me parece que yo lo que tengo que rescatar es justamente eso de Hi-Fi Rush. Que terminó siendo un shadow drop. Un lanzamiento increíblemente exitoso. Que la rompió toda. Y que es un juego increíblemente bueno. Y con una calidad increíblemente genial. Y esto se logra principalmente por Microsoft. Obvio. Obviamente la creatividad. La capacidad. Y el talento del estudio. Es súper importante. Y es te diría que lo más importante. Pero esto se debe principalmente a Microsoft. El Game Pass permite esta posibilidad de creatividad. Y libertad. Como venimos diciendo durante todo este video. Además obviamente de el dinero que da Microsoft. Para poder hacer este tipo de proyectos. Esto se debe enteramente a eso. Esa posibilidad y holgura de dinero que tiene Microsoft. Y esa tranquilidad. Y más o menos la idea de. Che necesitamos juegos mucho más familiares. Para poder meter en el servicio. Y que sea medio más constante. Si vos te lo podés analizar realmente rápido. La idea de juegos más chiquitos. Que se pueden hacer entre de 2 a 4 años. O en algunos casos 3. De varios de los estudios de Microsoft. Y que puedan salir escalados. Para poder tener más contenido en el servicio. Y obviamente con la idea general de la prensa. O la idea general de la comunidad. O sea como diciendo. H mira. Aun cuando son juegos más chiquitos. Microsoft saca juegos seguidos. Y no está estancado. O no tiene ese problema de quedarle meses. Que aman muy flacos o muy desnudos. Pero es un problema que le viene pasando. Microsoft prácticamente desde el principio. Nuevamente de esta generación. Y obviamente de la anterior. Pero la anterior realmente es una generación bastante deficiente. Hasta actuó Phil Spencer. Y trató de enderezar el rumbo. Pero seguí entendiendo este problema. Entonces me parece que un poco la cuestión va por ahí. Tratar de poder solucionar los puntos flacos. Que vos tenés como empresa. Aprovechar todo el dinero que tenés. Y además como la división. Demostró que puede ser sustentable. Y que genera ganancias. Y que puede tener un riesgo de inversión mucho más grande. Porque hay una devolución. Y un beneficio neto y muy concreto. Y que puede ser hasta mayor. Siempre que se haga bien. Entonces en ese sentido. La libertad creativa. Me parece que es prácticamente fundamental. Para hoy en día. Para los estudios de Microsoft. Fuera de lo que algunos vendehumos quieren decir. De que no hay problema en este estudio. O hay problema en el otro estudio. Y así ya está. Ha quedado demostrado que Microsoft puede dar esa libertad. Tanto como digo. Muy posiblemente. Double Fire la tenga. Obsidian la tiene. En cierta manera. In It's I la tiene. La diferencia es que ellos embarcaron en un desarrollo ya más tocho triple A. De un FPS RPG de mundo abierto. Si no me equivoco. En primera persona. Entonces medio que. No es que no la tengan. Pero bueno. Ahí ellos quisieron directamente poder tener todo el presupuesto. Y toda la idea de hacer algo tocho de una y grande. Vamos a ver a futuro ya. Posterior cuando salga ese título. Pero obviamente Tango que ha querido demostrado que Shinji Mikami era lo que quería. Poder hacer juegos un poco más diferentes. Poder darle libertad creativa y de expresión a los diferentes directivos de su estudio. Porque Tango Gameworks es de Shinji Mikami. Aun cuando obviamente es una Microsoft es como el jefe y son sus dueños. Pero bueno. El que dirige el estudio es Shinji Mikami. Y quería poder hacer eso. Poder tener la libertad creativa. Y diferenciarse un poco de las cosas que venía haciendo la industria. Podríamos decir. En el sentido de que todo tiene que ser un triple A. Con mega presupuesto. En tercera persona. Acción. Aventura. O con elementos RPG. O que ellos tengan que hacer sí o sí. Solamente juegos de terror. Que medio que si ustedes se fijan. Y se ponen a analizar un poco. La circunstancia del mundo gaming hace unos años. Era prácticamente la tónica que tenía con Bethesda. ¿Por qué? Porque Bethesda venía con muchos problemas económicos. Justamente por eso se vende a Microsoft. Y te podríamos decir que es hasta barato. Sabiendo la cantidad de IPs importantes y icónicas que tenía Bethesda. Se vendió muy barato. Porque muchos de sus juegos en el último tiempo no habían vendido nada. Deadly Within 2 posiblemente sea un juegazo. Yo no lo jugué. No me gustan tanto los juegos de terror. Aunque lo vamos a terminar jugando. Pero no vendió casi nada. Break que posiblemente sea uno de los mejores juegos de toda la historia. No vendió casi nada. Doom Eternal y Doom 2006. Habían vendido mediamente bien. Pero no sabemos exactamente qué tanto. Y obviamente eso de haber causado problemas y mechas. O sea la venta de Microsoft era prácticamente cantada. Así que todas estas cosas son en realidad respuestas a unos problemas que ya venía teniendo Bethesda. Pero que estas son las soluciones. Está creativa, libertad de expresión, dinero y presupuesto y tranquilidad. No nos tenemos que hacer cargo de las finanzas porque de eso se encarga Microsoft y el Game Pass. No nos tenemos que romper la cabeza teniendo que hacer sí o sí un juego triple A de ciertas características. Porque tenemos el Game Pass. Y en el tiempo tenemos a Microsoft atrás que nos ayuda. Y que nos alienta y nos incentiva de sacar juegos más chicos en menor tiempo. Pero que tengan una calidad impresionante y que puedan sorprender a todo el mundo gaming. Entonces me parece que eso simplemente es una combinación ganadora. Cosa que como digo no vemos esa combinación en Sony. A menos que de acá en adelante esto se dé vuelta y lo pueda demostrar Sony. En teoría creo que las cartas están echadas y no vamos a ver. En principio esa libertad creativa en Sony. Aunque podría darse sí algún estudio propio. En vez de hacer un IP que sea de ellos. Está creando una IP nueva. Pero si sigue teniendo las mismas características de siempre. Que medio que ya se va a volver un estándar y un genérico ya en un sentido negativo. De un videojuego en estilo Sony. Tercera persona, cámara del hombro, medio narrativo. Aún cuando tenga elementos RPG o no. Me parece que ya podría alcanzar un poco. Y vamos a ver qué dice la prensa y la propia comunidad de videojuegos. Que suele ser tan, como decirlo, esquizofrénica por momentos. Pero bueno gente. Creo que me he extendido demasiado. Aunque creo que la idea y el concepto general está más o menos entendible. O por lo menos creo que me hice entender a lo que quería comentarles. Espero que les haya gustado el video. Recuerden lo que siempre te digo. Porque estos videos van medio sin edición. Y al mismo tiempo no los quiero hacer tan largos. Exceptando que de la circunstancia precisa para eso. Vayamos al video final. Recuerden denle like. Activen la campanita. Suscríbanse. Compartan el video. Comenten lo que quieran. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Top documental o análisis. Nos estaremos viendo gente. Yo soy la INFC. Despidiéndose. Cambio y fuera. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!